Cuando uno veía el diario El Día, en su edición de hoy, se encontraba lo que sucedió en la noche de ayer, a las 20.30 horas, porque había una reunión convocada por vecinos en la puerta de la biblioteca Euforión, que también tiene un colegio, el Jardín Infante y Colegio. Bueno, lo cierto es que esto es diagonal 79 entre 116 y 117. Mientras estaban participando de esa reunión, por la falta de seguridad o para mejorar la seguridad, ¿qué pasó? Lo afanaron, lo robaron. Estamos en comunicación con Raúl Salvo. Raúl, ¿cómo lo va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, Raúl, cuéntenos un poco lo sucedido. Bueno, haciendo 20.50 aproximadamente, estábamos casi al cierre del comercio. Estaba distraído leyendo un folleto que me habían traído del tema de la inseguridad, de la reunión que se estaba haciendo aquí a 40 metros. Y entra una persona, me dice, bueno, 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 dame toda la plata, dame la plata. Digo, bueno, tranquilizate porque está muy nerviosa esta persona. Entra un segundo, de la cual estaba peor que esta otra. Y, bueno, le dice, dale, cuetealo, cuetealo. Digo, esperá, calmate, calmate. Digo, toma la plata. Dice, dame la que tenés en el bolsillo. Digo, sí, sí, tranquilo. Tomá, tomá, tomá. Dale, dale, cuetealo. Bueno, para amedrantar, ¿no? Sí, sí. Un momento muy difícil. Ya no es la primera vez y esta zona está muy hackeada realmente, ¿no? Por los robos, no solamente a los comercios, sino familias, transeúntes. Está muy complicada, muy complicada. Ahora, qué paradoja, ¿no? Mientras a 40 metros estaban los vecinos del barrio conversando y preocupados por el tema de seguridad, usted, a punto de cerrar el local, fue asaltado. Este, imagino, ¿es el primer robo que tuvo o no? No, 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 no. No, es el primer robo de este año, ¿sí? O sea, la vez anterior, que creo que fue el año pasado, bueno, o sea, me pegaron dos culatazos, una cabeza, me abrieron la cabeza. No, no es el primero. ¿Había gente en el local o estaba usted solo? Sí, habían ido dos personas que por suerte alcanzaron a ver que entraban y llamaron al 911. Bueno, igual el 911 tardó 40 minutos, 20 minutos aproximadamente, en comunicar que la policía recién vino 9 y 10 aproximadamente. Ya los muchachos se habían ido a dormir. Pero me parecía una broma, porque ya te digo, a 40 metros viene una reunión de la seguridad y que te aparezcan de esa manera, sobre la misma vereda estoy, donde estaban haciendo esa reunión. Sí, 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 sí. Entonces parecía algo cómico todo eso. Sí, como que hubiese sido preparado a propósito, como para poner un ejemplo in situ de la reunión. Sí, en este momento lo tomo como algo cómico realmente, pero bueno. Claro, el momento que... Fue muy difícil porque ya te digo, estaban muy sacados, viste, no estaban mal vestidos, estaban... Normalmente te aparecen con las gorritas, con la cara de cabeza, estaban a cara de cubierta, bueno, diciendo no me miré, no me miré, pero... Y andaban con una 9 milímetros. Ajá. Sí. Y eran mayores de edad. El inconveniente sobre todo y el temor de cuando gritaba que le dispare, que alza de se arrajar un tiro. Exactamente. Sí, sí, sí. Después de 30 años de estar acá, ves esas cosas... Y Raúl, en estos 30 años, usted está en el mismo lugar desde hace 30 años. Exactamente. Y estos hechos, ¿cuánto tiempo hace que comenzaron? Y yo te podría decir que hace 4 o 5 años empezó esto. Más gravemente. Sí, agravarse realmente. En los últimos 4 o 5 años, porque yo te digo, puede haber estado 15, 20 años acá y nunca hubo un robo, viste. Sí, sí. Pero ya en este último tiempo es cosa de todos los días. Y ver, ver, vos ves que le arrebatan la cartera a alguien, ves en la calle, viste. Yo vivo acá en la zona y no hace cosa de 15 días también asaltaron a gente estando de vacaciones. Así que es normal en esta zona. Muy normal. Y eso es lamentable. ¿Hizo la denuncia ayer? No, 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 porque no tuve ganas. Simplemente quise llamar a los medios para que esto se difunda realmente y las autoridades hagan algo, viste. Porque, a ver, vas a hacer la denuncia. Ya me pasó la vez anterior que hice denuncia. O sea, después tuve que ir a verificación de rostro. Perdí más tiempo, del cual no lo tengo porque tengo que estar acá dentro del comercio. Sí, 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 sí. Bueno, lo agradecemos y lamentablemente uno tiene que terminar diciendo que la suerte fue que usted sigue estando bien. Pero seguro se conforma con eso, que es importante cuando teníamos que conformarnos con estar más seguros, ¿no? Tal cual, hoy te estamos conformando diciendo, ¡ay, qué suerte que tuve! No me pegaron un tiro. Pero, bueno, nos conformamos con eso. Me llevaron el dinero, bueno, ya está. Seguiremos trabajando para la gente esta. Gracias por atendernos, ¿eh? Listo. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Estábamos en comunicación con el señor Raúl Salvo. Tiene 53 años, hace muchos años que está en el lugar. Diagonal 79 entre 116 y 117. Supermercado RS. Ese día, a 40 metros del lugar, había un grupo de vecinos que estaba charlando justamente sobre el tema de seguridad y la falta de seguridad. La puerta de la biblioteca Euforión, aquí sobre Diagonal 79. Hay un colegio, hay un jardín de infantes en el lugar. Mientras los vecinos estaban reunidos para hablar sobre el tema de seguridad, a 40 metros entraba en la fauna este señor. La respuesta la tiene que dar la Comisaría Novena, que es la que entiende en la zona. Y son justamente la que tiene que escuchar a los vecinos y darle respuesta a los vecinos de la situación que se está viviendo. Faltan 28 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Seguimos compartiendo buena música en el aire del 90.1.